¿Quieres vivir con Reds un Estéreo Picnic sin amarguras? La actitud está, la energía está, la gente está súper activa. Acá el tren muy parchado, muy bacano, se ahorra unos los trancones. Muestra todo lo que sacaste de la Trapa Machine. Imperveables, un vaso para la Reds. Buenísimo, muy pero muy bien, nos siempre ha acompañado de una gran bebida. Con Reds vivimos el Estéreo Picnic de una manera diferente y con las mejores bandas. Nosotros la pasamos genial con Reds, sin amarguras.